Oiga, este dato, yo tengo aquí un criterio bastante dramático, yo no sé si van a coincidir conmigo, pero yo les digo por conocimiento, por experiencia acá, hicieron lo propio en Guayaquil. Pasó algo, no pasó absolutamente nada. Yo no sé si aquí les todavía tiene, el consejo todavía tiene activo el tema de la prohibición, pero no pasó nada, señores. Entonces no da resultados. Entonces tú no puedes, señor concejal Abate, usted no puede pretender utilizar a la gente, mermar su circulación sobre texto de luchar contra la delincuencia. Si vamos a la lógica de la prohibición, ya pues entonces, no salgamos nadie. Porque parece que esta gente va por esa lógica, que no salga nadie. Encerremos a todos los ecuatorianos y que nadie salga de sus casas. ¿Usted cree que eso es bueno? ¿Usted cree que eso es viable? Hoy el señor Abate en el consejo de Quito plantea la discusión para prohibir dos en motocicletas en la capital. Ya lo hicieron acá, hoy. Hoy. Te lo decimos nosotros, hoy. No funciona porque tú prohíbes, le restas la movilidad a la gente, le quitas que un papá vaya por su esposa, por su hijo, por lo que sea, que vaya a comprar, que se movilice. Y el delincuente lo va a seguir haciendo. Que acaso no aprendemos de los estados de excepción, donde dicen, hasta las 5 de la tarde nomás, hasta las 5 de la tarde nadie más puede estar, hasta las 9 de la noche. Y la gente todo ahí, la gente de bien ahí, no, cuidándose, no, por si acaso me pase algo. Y te siguen matando. Si los crímenes y los secuestros, oye, los secuestros. En Durán, secuestraron a un empresario, a un dueño de un taller, del propio taller. Ya ni siquiera tienes paz en tu propio negocio, que tú llegas a tu negocio y dices, híjole, ciérrame la puerta, no me va a pasar nada. Los secuestran del taller. ¿Y qué los secuestraron? En moto. En carro, hermano. La verdad que yo les digo así a mi gente allá en Quito, no sé si esto, Pavel tendrá que discutirlo, yo no sé. Pero yo no creo que esto sea la solución. Le restas a la gente, le quitas su medio de transporte y te vas contra el ciudadano y no contra el delincuente. Bueno, yo me imagino que igual van a debatir. Dice acá, producción, ¿es real o eres tú solo hablando claro? Sí, es real. César Benavides León, gracias. Pónganme las palabras, por favor, del señor concejal que plantea ya el tema en Quito. Ojo, solamente es un planteamiento. Es urgente que se realice una socialización, pero además se elabore una ordenanza por la cual se regule, no digo prohíba, regule el que haya dos personas en moto. Se ha tratado durante años de lograr aquello, pero colectivos de motociclistas y personas afines a todo lo que es el motociclismo impidieron, literalmente y casi a la brava, de que aquello se realice. Es momento, señor alcalde y damas, caballeros, concejales, de que tomemos una decisión al respecto. Actualmente, el control que se realiza a dos personas en moto se basa en una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito que asume la Agencia Metropolitana de Tránsito con la Policía Nacional y con Fuerzas Armadas, complementariamente en estos operativos que se realizan. Pero debemos, desde el municipio, nosotros crear nuestra política pública, una ordenanza por la cual se regule el que haya dos personas en moto. Si bien la motocicleta es un medio de comunicación masivo, es un medio de transporte masivo, barato, y que hace parte del convivir diario, porque muchas personas llevan a su esposa, esposo, a sus hijos, incluso a la escuela, al colegio. Pero, ¿es la moto el medio de transporte que está siendo más utilizado para el sicariato, los asesinatos, los delitos? Nosotros debemos controlar regular que no haya dos personas en moto en determinados lugares, en determinadas horas. No es prohibir por prohibir, no es que se prohíba que un caballero... Ay, por favor. Ahorita, ahorita, ahorita estaba revisando justamente una noticia que no puedo transmitirla, ustedes saben por qué, de una familia en Durán, creo, no alcanzo a ver el dato. En Durán que fue baleada, no llegan los tipos... En carro, hermano, en carro. Porque si te dicen que no puedes andar en moto, te van a ir a probar en carro. Y van a empezar a ver matanzas, secuestros, robos en carro. ¿Y qué van a querer? ¿Van a prohibir la circulación de carros? ¿Saben cómo está cambiando tanto esto? Que incluso la gente que usa películas te multan. Oiga, ahora es recontra que importante andar cubierto. Porque te roban, por ejemplo, acá en Guayaquil, te roban en los semáforos, y si no tienes tus películas oscuras, ¿por qué te roban? Porque te ven, pues. Ven que tienes un celular bacán, una tabla, una mochila, algo. Ya te ven, ya te van viendo y te roban. Entonces, miren cómo es la cosa, porque es prohibido. Es prohibido. Pero yo, yo sí quisiera meterle al carro. Porque si te roban es porque te ven. Te ven y te roban. Claro, yo entiendo, ¿no? Es que los delincuentes se tapillan y los delincuentes, por eso lo prohibieron. Pero, ¿y ha parado la delincuencia? ¿Ha bajado la delincuencia? Yo veo un pilo de carros con todos los vidrios negros y no les dicen nada. Andan hasta sin placas y no les dicen. Ah, dice, a veces son los oficiales. Porque los oficiales sí pueden andar así. Por favor, mis queridos amigos. Señores allá en el consejo, tienen toda la libertad de debatir. Pero yo les digo así, no sirve de nada. Más bien, me parece un tema absurdo. Un tema que sale definitivamente de personas que te dicen, que personas que te dicen incluso, deberían desaparecer a esta gente. Deberían eliminar las motos. Yo no sé por qué la gente anda en moto. Anda en moto porque no tiene para comprarse un carro, pues y porque la economía está jodida. Pero son personas que te dicen así. Yo no sé por qué. Deberían hasta prohibir las ventas de motos. Deberían prohibir. Las motos es el sicariato. La moto es el accidente. Sí, es verdad. Pero es un derecho. Porque si vamos a eso, entonces prohibamos carro, prohibamos todo. Es más, enciérrennos en la casa. No es la solución. No es la solución. La solución es, ya lo hemos divertido muchísimo, política pública, rescatar a la gente de los barrios pobres, mano dura con esa línea de delincuencia que ya no tiene sanación. Ahí es mano dura. Hay una línea de criminalidad que tiene solución. Hay otra línea que no tiene solución para nada, hermano. Ella es mano dura. Pero bueno, vamos a ver si en Quito pasan esta resolución. Se acabó. Mi querido.